Venga chicos, todo el mundo a la sala de las galderas, hoy el viaje a dos euros Todo lo de la mesa a dos euros soy Sé que te gusta bastante, chicos, vamos con ello Activense guapetones, despegamos La misa de padre zorro Activos Los entrantes que os traigo hoy son espectaculares, es una remesa de entrantes que francamente a mi me gusta bastante Y a ti, a ti más Si no te gusta, te devuelvo el dinero que es cero euros, cabrón Que no le metes ni un like, no le metes ni una buena suscripción Que muchos de vosotros sois unos vorasteros, os coméis todas las misas, pero sois unos dignos Es más, yo no me suscribo Yo veo todos los vídeos, pero no me suscribo Pero tú, ¿quién cojones seré? Da la cara, dime cómo te llaman, nombre y apellido ¿Tú quién coño te crees que eres para no suscribirte? Échate ahí una suscripción Hoy os voy a meter spam de suscripción, porque nunca lo hago Y créeme que hay mucha gente que no está suscrita Y os voy a meter spam chibrino también de promoción Voy de frente Bien chicos, el primer entante que tenemos es Sensei Cubas, el choche español Está activadísimo, está que bueno Está como una tostada cuando la expulsa la tostadora Eso es que lo escupe El tío está, es que está en su mundo, es que eso es un unicornio Es que este hombre, me gustaría hacerle un análisis a lo que tiene ahí dentro A ver cómo es el piloto Todos tenemos un piloto dentro de la cabina, ¿no? Y din, 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 pues el piloto de él Luis, te queremos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pero tu piloto, tu piloto no tiene carné, ¿eh? Recientemente, Luis Sensei Cubas ha estado en la India Se fue hasta a tomar por culo para competir Pater, ¿cómo le fue? Pues quedó último Último en el campeonato Lo de Sensei es pura ciencia ficción Es fantasía Desde que dijo que iba a derrotar a Madelman Puro adelantado Le metieron un hechizo, pero maligno Bueno, se metió un hechizo él mismo Se pegó un tiro en el pie La cosa es que en su viaje a la India Pues digamos que el Sensei tiene dos facetas Se auto percibe de dos maneras Por un lado tenemos al Sensei competidor Que dices tú Bien, competidor, te respetamos Quedas último No pasa nada Pero luego también él se auto percibe Aparte de competidor como el choache español Se puso a vender fruta en una frutería Pero, pero, pero dando la nota Se puso también a pedir calma Que iba a haber una foto para todos Obviamente esto es coña Nadie quería una foto Voy a hacerme fotos con todo el mundo Tranquilos Y lo mejor de todo Se puso a posar delante de la gente Pero una gente que le metió Le metió un visto Tú ves esa escena y dices Para empezar parece que es Photoshop Por culpa del tinte parece que es Photoshop Pero es que luego Para terminar dices Es que la gente le está ignorando La gente le mete un visto de la hostia Prácticamente nadie le presta atención Y los pocos que miran es para meterle Mirada láser, eh Le miran bastante mal Luis, te puedes estar quieto Te puedes sentar Puedes hacernos un favor Siéntate Segundo entrante, chicos Y te prometo Que toda y absolutamente toda la misa Va a merecer la pena Solo por este momento Bueno, y por el entrante de los delfines Que ha vuelto Es que esta misa es espectacular, eh Te lo digo de antemano, eh Es que échate, échate, échate un like Échate un like Que te echo un puño, si no, eh Hijos de puta Bien, segundo entrante El Yados Vines Que es un genio incomprendido Yados Vines es un integrante De nuestra idea comunidad Vines Que goza parcialmente Del respeto De nuestra comunidad He dicho parcialmente Siendo bastante generoso En verdad Casi nadie le respeta Salvo los típicos niños Que creen que van a ser millonarios Y te hago spoiler No vais a ser millonarios Lo que sí que vais a conseguir Es hacer a alguien más millonario Siendo millonario Obviamente Pero vosotros Como ratas Solo los chavales Que quieren ser su propio jefe Y emprendedores Ir en un Lambo Pues creen en él Le respeto Ahora si es como Fucking construye su nombre Yados Desde hace mucho tiempo Va un poco desatado Va loco Pero loco perdido En los comienzos Tenía un pase Sí que es verdad Que siempre se caracterizó Por ser un poco Pues es que es Yados ¿Cómo le vas a describir? Es Yados Pero hubo un momento Un punto de inflexión Que no sé qué hostias le pasó Pero que va loco Loco La cosa es que esta semana Hizo como una especie de quedada Con unos chavales Que quieren ser millonarios Spoiler No lo van a ser Y digamos que se puso como A desbloquear hacks El truco que quería desbloquear Es el de ser un fucking bestia Básicamente quería desatar Todo su potencial Como fucking bestia La cosa es que el chaval Se le ve poco convencido Lo dice con poco fundamento Con poco peso Este último ya convence un poco más A poco más me lo creo Pero no También es gracioso Porque este ha sonado medianamente bien Le damos aquí el aprobado Pero Yados procede a meterle un empujón Que a poco más Le resetea los hacks Yados afirma que con este hack Aumenta su hombría en un 80% Pero durante 24 horas Yados te desbloquea tu potencial Pero solo es 24 horas Luego aparece un chaval Que indica que se está muriendo Por dentro Pero que él no va a caer No sé qué tipo de problema interno tiene No sé si tiene almorranas Pero indica que se está muriendo Por dentro Pero que él no cae Venimos con el príncipe encantador Porque francamente Yo pienso que tiene una hoja de ruta Y esa hoja de ruta Indica que todas las semanas Tiene que salir aquí Príncipe parece que tenemos Algún tipo de contrato Un convenio Lo que tú quieras Máquinas Porque es que de verdad Hay semanas que digo No le voy a sacar Salvo que haga algo Que dé mucho juego Lo hace No hay semana Que no dé algo Que dé bastante juego Pater ¿Qué ha traído esta semana? Pues ha traído como el típico Sermón De cómo ser un buen youtuber ¿No? Y tener unos buenos principios Como youtuber Y esto ya va referido A todos los influencers Que estáis empezando Que os ponen un dinerito Y que es muy fácil decir que sí Recordad que estáis poniendo Vuestra cara Y manda huevos Que este sermón Venga de Borja Sanfélix El príncipe Pater ¿Qué tipo de sermón es? Pues mira Yo te lo resumo Es el típico sermón Que dice el 90% De los influencers Todos dicen lo mismo Pero que muy pocos Lo cumplen Típico sermón De yo solo recomendaría algo Un producto En el que yo confíe Porque mi audiencia O quiero Sois los mejores De verdad Esto 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 huele a caca Y estoy cagando duro Y no porque lleve dos días Sin cagar Esto huele a caca Típico sermón De los youtubers Que poco costará Decir las cosas como son Y cuánto se premia Pero no Lo de ser un influencer De manual Que cagas purpurina Como les gusta macho De verdad Es que como les gusta Bien Pues el príncipe Viene con este Este sermón ¿No? De como ser un buen youtuber Hay que entender Hay que comprender Que este señor Se auto percibe Como auténtico Si has escuchado bien El tío más artificial Más personaje De las redes sociales Se auto percibe Como auténtico Ya de aquí A donde tú quieras Lo que te quieras enredar Si partimos De que él se auto percibe Auténtico Teniendo en cuenta Que sacó un libro Que básicamente va de eso De ser tan real Que duden de ti Pero ese libro En la portada Sale copiándole La posturita La carita esta A Rafa Mora O sea Se vende su libro Hablando de la autenticidad Copiándole a otra persona Es que es un genio Él se auto percibe Como auténtico Que ha sacado un libro Copiando al otro Que no te estoy mintiendo Entonces Partiendo de esta base Ya que te venga Con un sermón De cómo ser un gran influencer Para tu comunidad Pues qué quieres Es que puede hacer Lo que él quiera Y eso jamás lo haré Y menos por dinero Siempre con el corazón Con tus principios Y es la única manera De mantenerse Para toda la vida Que es lo que yo intento Estamos hablando Del típico influencer De manual Que estuvo en Prozis Después se fue a Amai Protein Y después volvió a Prozis Y tiro porque me toca Espérate Que te lo explico Cuando empiezan en Prozis Es Literalmente Un sueño Es literalmente Un sueño Cuando se pasan Luego a Amai Protein Es que Creen en el proyecto Y cuando abandonan El proyecto Y vuelven a Prozis Es que vuelvo a casa Por navidad Es el típico influencer Que hace eso Pero recuerden Vamos a meter Un poquito de sermones Por dinero Yo es que flipo En esta comunidad Macho Yo es que flipo También te digo Power Explosive Esta semana Está muy raro Hola que tal Tengo que decirte Que me ha costado Encontrarte Pero por fin lo he Ha salido demasiado Hinchadito Si que es verdad Que el tupé Lo mantiene El pelo es clavado Pero ha salido Demasiado Hinchadito Power Explosive Afloja Afloja las chuches Bien chicos Pasamos ahora A uno de los Es que me cago en la puta A uno de los entrantes Más maravillosos Que han pasado Por esta Sala de las Calderas Que no parroquia La semana pasada Yo os traje a un chaval Que se autoproclamaba Otro que se auto percibe Pues como un Influencer Delfines La dieta Realmente es Lo más fácil Delfines No delfines Delfines Yo no lo sé Yo soy influencer Delfines Juro que yo no quiero Hacer sangre Con este chaval Os lo digo de corazón Pero es que No colabora También te digo Cuando yo le saqué La semana pasada Dije pues mira Este va a ser El típico tío Fugaz Que solo va a aparecer Una vez Y va a ser una leyenda Porque vais a echar el trato Os va a gustar Y va a quedar como una leyenda Pero solo va a pasar una vez Eso es lo que pensaba De verdad Pero esta semana Me la han vuelto a sacar Y digo yo Delfines Es que Otra vez Tu o que Yo he rechazado Muchas mujeres Por lo visto Es que este tío Tiene mucha fan de protagonismo O es que a lo mejor Yo que sé Tiene como No sé Un imán Que atrae a la gente Pero Le hicieron una entrevista Le hicieron preguntas Sobre mujeres No olvidemos que este señor Era Delfines Digamos que se ponía fuerte Porque quería pinchar Más que nadie Yo único que sé Que me voy a poner fuerte Y voy a pinchar Más que nadie Gracias a las Po-potreínas Que es la potreína No olvidemos que Su fin era Pinchar Pinchar mucho Y el fin justifica Los medios ¿Vale? Entonces tomaba Potreína Que lo tengo que pensar Tengo que hacer ahí Una especie de timing Yo he rechazado A muchas mujeres Él comienza diciendo Que él ha rechazado A muchas mujeres Que él vive en abundancia Yo francamente No esperaba menos de él ¿Qué porcentaje hay De mujeres que rechazas Y de mujeres que te gustan? Eh... A ver Rechazo a pocas Lo que pasa Es que su discurso No está bien cimentado Y a nada Que le presionen Un poco con estadística Pues se derrumba ¿Qué porcentaje hay De mujeres que rechazas Y de mujeres que te gustan? No aguanta más Con la mentira Había comentado Que él rechaza A muchas mujeres Pero es que La han presionado Con la estadística Y cuando la han puesto Estadística En la cabeza Se derrumba De verdad Es que eso hace agua Él indica que no solo Se fija en el físico No es una persona superficial Sino que él se fija En la personalidad Y sobre todo En su capacidad Inteligencial Y tengo que hacer otro timing Porque esto de inventarte palabras Es complicado Yo por ejemplo No me fijo en el físico Al cien por cien ¿Sabes? Yo A mí Una chica me fijo muchísimo En su personalidad En su capacidad En su capacidad Inteligencial Su capacidad Inteligencial ¿Vale? Tenemos la capacidad Intelectual Pero cuando las cosas Se ponen ya muy serias Ya es que eso Trasciende A capacidad Inteligencial ¿Eh? Cuidado En su capacidad En su capacidad Inteligencial Eh... En mil cosas La chica que le está Entrevistando Profesional Pero claro Es que somos humanos Y todo Hay un límite Y claro Se está riendo Porque claro Capacidad inteligencial En su capacidad En su capacidad Inteligencial Eh... En mil cosas Este tío Solo apareció en redes sociales Como cinco minutos Y en cinco minutos Ha dejado un Delfines En vez de Delfines ¿Vale? Un Potreína En vez de Proteína Y capacidad Inteligencial Sinceramente Es un genio Así te lo digo ¿Eh? Joan Prades Descubre que hay vida Más allá Del trabajo Sí Es verdad Llevamos Como todo el año Subiendo vídeos diarios Y hoy No hay vídeo Es real Es cierto No hay vídeo Y lo siento mucho Me duele en el alma Pero ayer fue un día Muy de relax Fue 4 de julio Fue Festivo nacional Aquí donde estamos Nada en serio Nos fuimos a la playa Estuvimos pasándolo muy bien Estuvimos con gente de aquí Con gente americana Y la verdad que Me gustó mucho Disfrutar de ese día De ese modo Y de relax Fuimos a la playa No entrenamos Es real No sé muchas cosas No sé muy bien Cómo explicaros todo Pero no hay vídeo No hay vídeo diario Lo siento mucho Hoy sí que estamos grabando Hoy tenemos un entrenamiento Bastante chulo Mañana lo veréis Y el viernes Nos vamos a Las Vegas Ya lo tenemos todo pillado Así que Espero que sigáis Haciéndonos La cobertura Y el seguimiento A tope Semanas atrás Veníamos con un debate Encarnizado En torno a que Como influencer Está 24-7 Que quizás está Un poco obsesionado Que quizás esto Le afecta a su carrera Como gultureta Había un debate Encarnizado de la hostia Y el irre que irre Que si subo muchos vídeos Que se esperen Que hará Va más Un paquete de vídeos Él estaba que no Que no cedía Que son muchos vídeos Que vienen más Prepárense Pues señores Damas y caballeros Por primera vez En mucho tiempo Joan ha descubierto Lo que es un día libre Y para su sorpresa Se ha dado cuenta De varias cosas Y la verdad que Me gustó mucho Disfrutar de ese día De que no pasa nada No se acaba el mundo De que sigue siendo Jodidamente rico Y sobre todo Que le ha gustado Que ha estado en la playa Y que le ha gustado Joan De verdad Es que me alegro y todo Tío Es que me daba angustia Que digo Este chico no descansa Que me daba angustia Nuestro obsesivo Estaba más obsesivo Que nunca Que llevaba con vídeo diario Desde que abrió en Youtube Y digo yo Pero chico Descansa un poco Por favor Descansa un poco Disfrútame de la vida Hombre Pues ha descansado un día Y le ha gustado También te digo Joan Ten cuidado Que se empieza así Y se acaba siendo un funcionario Cuidado Pido disculpas Al colectivo de los funcionarios Vengo con un poco más de cafeína De la habitual Pido disculpas Cafeína como a vosotros Que os toméis 27 cafés al día En jornada laboral Puto funcionario Andrés Suita Sabemos que en el mercadillo Es Dios Es seguramente El mejor vendedor ambulante Pero Te mete la mítica De todo lo de la mesa A dos euros hoy Todo lo de la mesa A dos euros hoy O te mete la otra Que decía de Lo más importante Es la hora del pago Que no se vaya nadie Sin pagar Lo más importante Es la hora del cobro Que no se vaya nadie Sin pagar Que es lo más importante Lo más importante Es la hora del cobro De día Suiti Chicos Promoción rapidita Promoción que dura Durante todo el mes De julio Y es una promoción Bastante interesante Porque estamos hablando De un 30% de descuento En la marca de los zorros Godigo zorro 15% Más Godigo Proe 15 15 15 y 15 30 En la descripción De todos los vídeos Tenéis un enlace Directo a Broe Nutrition Todo el mes De julio Chicos Un 30% Cuidado Bien fresquito De verano Todo lo de la mesa A dos euretes Tenía ahí Un par de especial Que son espectaculares Como vendedor Espectacular Pero es que resulta Que como marido Es aún más espectacular Y ser un buen marido Está complicado Porque ser hombre Es difícil Porque hagas lo que hagas Mal Siempre mal Ser un hombre O marido Es una cosa Que sabes Que hay un final seguro Aparte de la muerte Es que Todo mal Haz lo que hagas Juiti Como marido Es un auténtico Veterano De guerra Porque Nos va a enseñar A como En un espacio Curdo de tiempo Va a enfadar A su mujer Pero enfadarla Que va loca Y en pocos segundos Lo arregla Pero que maravilloso Yo es que no he visto Cosa igual Están los dos En el patio Y Andrés La moja Varias veces A la segunda vez Que la moja Pues ella Explota Le mete diversos Que te jodan Andrés Que te jodan Andrés Y bueno Explota básicamente Yo en ese momento Viendo esa imagen Y dada mi poca experiencia Como marido Digo Esto es insalvable Esto no se puede recuperar Esto está todo perdido Ella está completamente desatada Pero le mete una frase Táctica Sencilla Pero sin fisuras Que es muy importante Le dice textualmente E Es agua Si fuera ácido Vale Pero es agua Que es agua No es ácido Es agua Si fuera ácido Vale Pero es agua Frase simple Pero sin fisuras Y lo más importante Sin opción A réplica Y es ahí Donde una situación Que no se podía salvar Empieza a recuperar Y tiene el dominio Y el control De la situación Es espectacular Porque le saca una sonrisita Ey Mírame Mírame Ja 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 Recordemos que unos segundos antes Estaba desatada Que iba loca esa mujer Pero loca Me voy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cariño ven aquí Hay gente que me ha preguntado Que estás enfadado conmigo No mi amor ¿Eh? Te lo he enfadado un poquito ¿Eh? Te lo he enfadado un poquito Bueno señores Llegamos al punto de hoy del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Y ni más ni menos Tenemos Podríamos decir Actualización Del caso Josema y Raúl Carrasco Que han estado un poco Inmersos en una polémica Si no te has enterado Si estás metido en el frigorífico Por el calor Yo te hago un pequeño resumen Josema De Verst El gran antihéroe De la comunidad fitness Digamos que Bueno El que derrotó a Joan Pradels Definitivamente Él tenía un preparador Con el que llevaba Cinco años Un preparador Con el que se hizo pro A pocos días De competir De debutar Mejor dicho Como profesional Vale Pues Hubo una ruptura Rompió con su antiguo preparador Y se fue con Raúl Carrasco Un Raúl Carrasco Que le vino Pues como la lluvia Le vino una lluvia de meteoros Le vino una de hostias Por todos lados Y lo más bonito Que le dijeron Fue Carroñero Buitre Le cayó la de Dios A Raúl Carrasco Como buitre Y le cayó la de Dios También a Josema Pues Mucha gente opinando Que un poco judas Y que Se hacen Hay que hacer las cosas bien Que cuesta muy poco Hacer las cosas bien Yo sobre este tema He dicho O he pedido prudencia Porque no sabemos Todas las versiones Y claro En el cuento de Caperucita Si solo escuchas La versión de Caperucita En esa versión El lobo siempre será malo Pero si luego escuchas Al lobo Te das cuenta De que no puede ser vegano Entonces empatizas Un poco con el lobo Si no tenemos Todas las versiones De lo sucedido Pues hay que calmarse Un poco Porque yo entiendo A la gente Y lo fácil es pensar Que pobrecito entrenador Que la han dejado Que se ha ido con otro Y Josema es un Judas Raúl es un carroñero Y el otro es Pobrecito Pero repito Yo no sé lo que ha pasado Entonces prudencia Hasta que no se tenga Todas las versiones De los implicados A hacer cualquier tipo De juicio Es tirar un triple Pero claro Repito Lo fácil es pensar Que bueno Que pobrecito Pues el antiguo entrenador Y ojo Yo con esto Solo estoy pidiendo Prudencia Y datos Porque ahora habrá alguno Que piense Que yo estoy dando por hecho Que yo que sé Que el entrenador Tiene la culpa Que no Que a lo mejor Es el pobrecito Puede ser Pero todavía Hay que confirmarlo No se sabe En un juicio Se necesitan pruebas Y se escuchan Todas las versiones En un juicio No te viene alguien Te cuentan la película Y ya sentencias a otro Menos mal Porque si fuera por internet Funcionaría así Solo pido prudencia Lo que sí que es cierto Es que ya tenemos Un poco más de datos O tenemos más Tenemos una versión De los hechos La versión del antiguo entrenador Repito Falta la versión de Josema Que es importante Vale pues a ver Yo tengo pensado Hacer un vídeo de Youtube En las 3-4 semanas En cuanto a temas Tengo en mi pueblo Y contar realmente Lo que pasó Y mi punto de vista Que él dijo Que la iba a sacar En un vídeo Youtube Y bueno Os lo comentaremos Cuando salga Pero de momento Tenemos una versión Un poco agridulce También te voy a decir Porque faltan datos Porque no ha querido Ahondar demasiado Pero tenemos Versión del antiguo entrenador En un vídeo Titulado Entrevista Ruiz Imposible No emocionarse Tim Malman De entrada te digo Zorrete de mi corazón Que no ha querido hablar Mucho del tema Que solo ha querido hablar De la etapa De Josema En la que estuvo Con él Bajo sus manos En su tutela Sobre este tema Vale Pido también Un poco de respeto Vale Que lo pasa muy mal Yo Mi mujer Mi gente No pasa muy mal Con este tema Vale Y solo voy a hablar De Josema Cuando conseguimos El carnet Vale De toda su trayectoria Vale Que me quedo Con ese Josema Ya una vez La ruptura Cogió la pro Y se fue De ese tema No quiere hablar Pero igualmente Tenemos cosillas Que comentar Se le ve bastante Apenado Era un niño Era un niño prodigio Vale No es de ahora Como dice la gente Yo cuando entró Por la puerta Ya con 70 kilos Sabía que era un niño prodigio Vale Como atleta Del 1 al 10 Es un 11 Y nada Hemos trabajado 5 años Muy bonitos Hemos tenido Muchísimas cosas juntos Todo lo que he hecho Lo he hecho con el corazón Me quedo con eso Tengo una cosita muy tranquila Señala que ya Desde los comienzos Josema Era un auténtico prodigio Era un niño prodigio Que disfrutó De los 5 años Que estuvo a su lado Y que todo lo que hizo Lo hizo de corazón Sin pedir nada A cambio Después del Josema Con el carnet No No quiero hablar No quiero ni Ni pensarlo Vale Es un tema que Que lo pasa muy mal No, no Me tuve que quitar el Instagram Que esto es Me ha venido muy grande Al final Es que venía la gente A la tienda Gente que no era ni de culturismo A hablarme del tema Vale Y yo lo único que he hecho Es ayudar a un chico Desde niño Sin pedirle nada a cambio Lo he hecho todo con el corazón Señala que se tuvo que quitar Instagram De la cantidad de mensajes Que recibía Y que incluso A su tienda A su tienda física Le venía gente Que no le gustaba Ni el culturismo A hablar de Josema Es como cuando quieres olvidar A tu ex Y te vienen contando chismes En plan La he visto con no sé quién Y tú me cago en Dios Que la quiero olvidar Hijoputa Que podía haber hecho las cosas De otra manera No gestionado bien su salida Conmigo Eso ya Cavi es cosa de él Comenta que claro Que se podían haber hecho Las cosas mejor Pero incluso Dolido Intenta justificarle Habla de que es joven De la presión De que le vino todo de golpe Y claro Esto de intentar justificar A alguien que te ha hecho daño A mí Me hace ver como Un amor Un amor de un padre Un padre dolido Pero un padre que te quiso Todo lo que he hecho Lo he hecho con el corazón Jamás le pedirían a cambio Jamás le pedirían a cambio Fue una ilusión mía Ha sido una ilusión mía Desde muchos años En resumidas cuentas Y sin haber profundizado Mucho en el tema Lo hizo todo de corazón Sin pedir nada a cambio Es lo único Que ha querido comentar Este señor Cuando Josema Saque su versión Si es que la acaba sacando Pues la comentaremos Pero de momento Solo tenemos esta versión Un poquito Por lo que te he dicho Un poquito Agredulce Sin muchos detalles Guapetones Espero que os haya gustado muchísimo Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!